Este tramo de unos 1.200 metros está dentro de la propiedad del Colegio Técnico Profesional de San Rafael de Platanares en Pérez Celedón. Por este tienen que caminar a diario los estudiantes hacia la finca y las aulas productivas para recibir lecciones. En época seca no se presentan tantos problemas como ahora que llueve. Por esa razón es que la Junta Administrativa está trabajando en un proyecto que tendrá una inversión entre 4 y 5 millones de colones. Es un camino de accesibilidad a la finca, sin embargo como ustedes pueden ver tenemos mucha de la infraestructura aquí arriba y el acceso a veces es un poco complicado por algunos muchachos con necesidades educativas especiales y en la época de invierno se vuelve un poquito complejo para poder accesar a él. Entonces hay un proyecto que la Junta empezaba esta semana pero a razón del evento lo atrasamos un poquito, el fin de semana ya se mete una maquinaria. La intención es construir una acera como una primera etapa y se espera que pronto esté concluida. Vamos a iniciar con un tipo de acera donde va a tener alrededor de 1,60 metros para que haya accesibilidad al que sube como el que baja y por lo menos brindar ese tipo de rampa pero en realidad no es un tipo de acera para que facilite el acceso aquí a todas esas aulas aquí y también ella y el estudiante sienta que se le toma en consideración. Y es que este tipo de colegio cuenta con una amplia propiedad donde los alumnos aprenden sobre la miel, el café, el ganado, los cerdos y demás en la parte agropecuaria, sumado a ello tiene toda el área académica. La parte topográfica del colegio platanario es un poquito compleja, ya abajo, lo que llamamos abajo los pabellones ya están saturados, ya es hacinamiento, entonces lo único que tiene que crecer es hacia arriba, valga la redundancia porque terreno, hay mucho pero está en… Bueno, solo aquí hay tres hectáreas, en esa parte donde está la infraestructura, pero el colegio tiene fincas también. ¿Qué hay aquí? Bueno, aquí están las unidades productivas, principalmente de todas las especialidades y el área más fuerte de aquí arriba es la parte agropecuaria, que siempre ha sido uno de los fuertes del colegio, donde hay módulos, donde hay especies menores, hay cerdos, hay aves, ¿verdad? Y también tenemos lo que es el café, la producción de miel de abeja. Actualmente a este centro educativo asisten 657 estudiantes.